Televida, el canal católico de la familia, está de aniversario y quiere celebrarlo contigo. Acompáñanos en nuestra cena tropical este jueves 25 de agosto a las 7 de la noche. Te esperamos en el Club Paraoficiales de la Armada Dominicana. Reserva tu cupo llamándonos al 809-685-4100. Cena Tropical, por el aniversario de Televida, el canal católico de la familia. ¡Gracias!